El Tribunal Supremo Electoral informó el día de hoy, el día de hoy han informado en una conferencia de prensa donde han dicho claramente que las elecciones, las elecciones generales en Bolivia se llevarán a cabo el 6 de septiembre del 2020. Hoy prácticamente ya se ha fijado la fecha, pero este es un proyecto de ley que el Tribunal ha enviado, esté enviando a la Asamblea Legislativa. Ya será en la Asamblea quienes los legisladores van a tener que aprobar para que se puedan concretar las elecciones generales. Hoy las cosas se van encaminando, ya era hora que el Tribunal Supremo Electoral pudiera dar el fallo y sacar el cronograma electoral porque ya se estaba dilatando el tiempo. Vamos a escuchar las declaraciones que ha dado Salvador Romero respecto a la fecha de las elecciones y de todo el trabajo que están encaminando para que las cosas se estén concretando en Bolivia. Vamos a escuchar las declaraciones de Salvador Romero. El principio que Bolivia también necesita un proceso electoral para dar un piso firme a la democracia, la convivencia social, pacífica y la estabilidad política. Con este proyecto de ley se abre un compás de espera antes de la reanudación del calendario electoral en la segunda quincena de julio y a la vez se da certeza sobre la cita democrática que convocará a todos los ciudadanos para elegir a quienes ocuparán los cargos en la Asamblea Legislativa y en la Presidencia. En ese sentido, se atienden simultáneamente los derechos vinculados con la protección de la salud y los derechos de la participación política. Esos derechos no se contraponen y no deben ser contrapuestos. En tercer lugar, el acercamiento refleja que los actores políticos e institucionales pueden fijar de manera concertada reglas del juego como la fecha de los comicios, trascendiendo la confrontación. Así, el debate, la contraposición de visiones y de argumentos indispensables en la democracia, se concentran en lo importante para la ciudadanía. ¿Cuáles son sus propuestas en economía, salud, educación, medio ambiente, para mencionar sólo algunas de las políticas públicas fundamentales? Este proceso de concertación recupera el espíritu que, a fines de 2019, permitió definir en común el conjunto de reglas de la elección y la composición concertada del órgano electoral, pasos decisivos para recuperar la paz social y ratificar la vocación democrática del país. En cuarto lugar, la negociación confirma la voluntad permanente del Tribunal Supremo Electoral de promover el diálogo, pieza esencial de una cultura democrática y construir acuerdos que privilegien los denominadores comunes. Se teje la concertación a partir de los elementos que aportan los actores. Por supuesto, en ese recorrido, las fuerzas que aceptan ir hasta el final del acuerdo, ceden algo, resignan un poco. Tal es el precio inevitable para alcanzar la viabilidad de las propuestas y privilegiar el bien común. Ya en marzo, cuando se declaró la cuarentena y se suspendió el calendario electoral, la decisión inmediata fue convocar a todas las candidaturas para fijar una hoja de ruta concertada. Ahora, sin desaliento y pese a las adversidades y los escollos, se reconstruyó ese espacio de diálogo. En tiempos de polarización, el dato puede pasar desapercibido, incluso minimizado, y no debiera, por lo que conviene reiterarlo. El organismo electoral ha sido, en el transcurso del año, el único lugar donde las fuerzas políticas han podido reunirse, expresarse, manifestar sus discrepancias y, en última instancia, concertar. En quinto lugar, los resultados del diálogo envían un mensaje de tranquilidad social. Atienden la exigencia de quienes demandaban que se prorrogara la elección, al mismo tiempo que atiende la exigencia de quienes demandaban que se celebrara prontamente. Las reivindicaciones de unos y de otros son legítimas, razonables y conceptualmente válidas. Entre ellas, el Tribunal Supremo Electoral ha navegado con una bandera exclusiva, el apego a la ley, la imparcialidad frente a los actores políticos, la responsabilidad institucional y la seriedad técnica. Se ha establecido un acuerdo razonable y satisfactorio, aunque no sea el ideal para unos y otros. Con este acuerdo, el Tribunal Supremo Electoral ha cumplido plenamente su responsabilidad como poder del Estado. Es decir, ha comprendido a cabalidad cuáles son las funciones esenciales y centrales que constituyen su razón de ser. En el tema que nos interesa, el horizonte lo dibuja un proceso electoral técnicamente sólido, políticamente imparcial, de alta participación ciudadana, con las debidas medidas de seguridad sanitaria que desemboquen en una jornada de votación limpia y con resultados aceptados porque reflejan la voluntad popular. La negociación se plasma en el proyecto de ley que el Tribunal Supremo Electoral remite a la Asamblea Legislativa. El proyecto prevé la realización de la elección general hasta el domingo 6 de septiembre. Una vez publicada la ley, el órgano electoral fijará ese día como fecha de la elección general 2020 a través de una resolución. En las próximas semanas, el Tribunal Supremo Electoral con los tribunales departamentales continuaremos el trabajo arduo de afinar y definir los protocolos para que las actividades preparatorias y la misma jornada electoral se cumpla con las debidas protecciones, tanto de distancia social como de equipamiento, a partir de las recomendaciones de autoridades nacionales y expertos internacionales. Se continuará con ese deber, aunque no ignoramos ni subestimamos las complejas condiciones de desplegar las labores en el terreno. Aunque enfrentamos el proceso electoral más complejo de la historia democrática, Bolivia debe tener la certeza de que la elección 2020 cumplirá a la vez con los exigentes estándares de integridad electoral, calidad democrática y protección sanitaria. Es el compromiso del Tribunal Supremo Electoral y estamos seguros la convicción de los actores políticos, de las fuerzas vivas de la sociedad, de los medios de comunicación y, en última instancia, de los ciudadanos. Unidos sabremos preservar nuestra salud y nuestra democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Presidente, vocales. Gracias. 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 Gracias.